Mi nombre es Erick García, soy músico profesional, musicoterapeuta, director y fundador de Muzart. El Centro de Desarrollo Muzart lleva atendiendo al público pamplonés alrededor de dos años y medio. Nosotros somos un emprendimiento el cual se basa o tiene una base fundamentada en las nuevas tecnologías, en las nuevas metodologías de aprendizaje enfocadas en el arte. Somos un equipo interdisciplinar conformado por dos comunicadoras sociales y yo que soy el director en la parte musical y artística. El Centro de Desarrollo Cultural Muzart tiene como objetivo y planteamiento a futuro desarrollar carreras profesionales en base a las nuevas tecnologías y los nuevos portafolios que están ofreciendo las diferentes ramas de aprendizaje artístico y de la comunicación. En este caso próximamente vamos a tener un programa técnico profesional en jazz y música moderna para todas las personas que quieren utilizar y tener una experiencia artística basada, como lo he hecho anteriormente, con las nuevas tecnologías y los nuevos convenios de trabajo, las nuevas formas de trabajo en la música. El Centro de Desarrollo Cultural Muzart tiene dentro de su portafolio de servicios varios programas de aprendizaje. Tenemos el programa de arte integral, el programa de musicoterapia, el programa de escuela de música, el programa de producción de audio y el programa de producción y edición de video. Estos programas tienen diferentes intensidades horarias dependiendo de tu capacidad de pago, de tu capacidad de certificación también, porque tienen un pensum establecido para poder lograr una certificación que te pueda ayudar en el mundo laboral. El Centro de Desarrollo Cultural Muzart ofrece dentro de su portafolio varios convenios con instituciones nacionales e internacionales en las cuales yo tuve la oportunidad de estudiar. Tenemos el primer convenio con el aula de música moderna y sonido AMUS de la ciudad de Bucaramanga. Ellos son una sede del taller de musics de Barcelona para Colombia y Latinoamérica. También tenemos el convenio internacional con la Universidad San Francisco de Quito, la cual es la encargada de tener el COM o el Berkeley Latino para Latinoamérica. Berkeley es la, digámoslo así, que la entidad o la institución educativa en el área de la música de más alta cúspide. ¿Listo? Entonces, yo al tener la posibilidad de estudiar en estas dos anteriores instituciones que les nombro de manera becada, tuve la oportunidad de realizar varias investigaciones y al mismo tiempo relaciones con las personas encargadas de estas entidades. Primero que todo, pues siempre he sido un amante de la música desde la niñez. Desde los nueve años que tuve mi primer acercamiento con la música, con la batería, descubrí una faceta en mí muy ligada a esta arte, de tal manera que me llevó a estudiarla de manera profesional, aspirar a varias becas de las cuales pude hacer partícipe y uso de ellas. Y, digámoslo así, que es una vocación. No sé de dónde viene, en mi familia no hay músicos, no hay artistas, pero digamos que a mí me envió Dios con esa chispa. Bueno, nuestro equipo de trabajo está conformado por una planta docente, una planta administrativa y un equipo multidisciplinar, como hablaba anteriormente. En este momento, en nuestro portafolio docente, existen tres personas, tres maestros en música. Está el maestro Héctor Roballo, clarinetista, increíble pedagogo. También tenemos al maestro Kevin Correa. Han trabajado en usar diferentes maestros insignias de esta región, por ejemplo, Gerson Ramírez, Fernando Álvarez, en fin. En la parte de organización y coordinación, estoy yo en la cabeza como director. Está Jessica Vera en la coordinación y en la relación de todos los eventos y los convenios que tenemos. En nuestro equipo interdisciplinar está también mi hermana Sanderly García, ya es comunicadora social, entre otras personas que no alcanzaría a terminar de nombrar en este momento. En este momento nos encontramos en el Harmony Room o en el cuarto de armonía. En este cuarto generalmente se dan clases de piano, de guitarra acústica, de canto y bueno, en general todos estos instrumentos o elementos musicales que tienen una vibración un poco más específica y está enfocada a la armonía y la melodía. Por este lado podemos ver que contamos con dos organetas Casio. La primera es una Casio Digi Design de los años 90 con un pitch. Esto es una reliquia de la música de Campo Amplona. También tenemos una Casio CTK 700, una organeta básica. Contamos obviamente con un parlante para todo lo que es como la reproducción de música y de obras que utilizamos de Bluetooth. Tenemos un tambor ardino, un bombo andino, traído directamente desde Buenos Aires, Argentina. Contamos obviamente con el tablero para realizar todos los esquemas simbólicos. En este caso y en esta parte tenemos nuestras guitarras acústicas. Son guitarras, digámoslo así, genéricas. Tienen un excelente sonido. Habitualmente las utilizamos con cuerdas de nylon, para generar ese timbre característico. Al lado de las guitarras podemos ver parte de los dibujos de los chicos que vienen a iniciación musical. Es una de las metodologías que utilizamos en realizar expresiones artísticas, ya sean gráficas o sonoras. Bueno, en este momento nos encontramos en el Control Room, que es el área de procesamiento de audio y edición como tal de audio y video de Musart. Voy a hablarles un poco de los elementos que tenemos. Acá podemos ver nuestro controlador MIDI. Es un controlador portátil. También tenemos nuestros monitores Edifier de 5 pulgadas. Esta es nuestra interfaz de audio con la que trabajamos todas las tomas de nuestras bandas a multitrack. Es una interfaz de Euphoria 18-20, UMC de Behringer. También tenemos nuestro equipo Mac, obviamente. En la parte de software tenemos varias herramientas de software que utilizamos. Trabajamos con Pro Tools, con Logic. También trabajamos con Studio One. Digamos que tenemos una variedad de programas. En la parte de edición de video trabajamos con el Final Cut. También trabajamos con el Adobe Premiere. Son como nuestras dos plataformas bases. En la parte digital podemos invitarlos. Quiero invitarlos a que conozcan nuestro canal en YouTube, en Facebook. Musar Música, donde podrán encontrar todo el material que realizan acá nuestros estudiantes. Todas sus grabaciones, todas sus presentaciones. Se pueden dar cuenta también de la clase de metodología que trabajamos acá. Y la forma en la que estos chicos realizan ese aprendizaje por medio de un producto. En este momento estamos en un espacio que se llama el Capture Room, o el cuarto de captura. Este cuarto tiene una acústica totalmente modificada. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos acústicos que componen este cuarto fueron modificados para poder realizar capturas de grabación. Como lo veíamos anteriormente en el Control Room. En este momento podemos ver que están armadas nuestras dos baterías. Estábamos en una sesión de batería anteriormente con nuestros estudiantes. Contamos en esta área, en la cátedra de batería, con dos baterías increíbles. La primera batería y la batería que yo uso generalmente para los shows es esta MAPEX STORM, serie 2021. Es una batería en MAPOLINARCE con medidas fusión. Los TOMS son de 10, 12, 16, el bombo es de 20 pulgadas. Yo personalmente soy amante de la serie K-Custom de Cylian. Mi set de platillos está conformado por esta serie. K-Custom unos Hi-Hats de 14, un Crash Ride de 18 y un Ride K-Custom Drive de 22 pulgadas. La batería que tenemos también para nuestros estudiantes es una batería Maxon VX. Es una batería de los 80. Es una batería que está creada con Arce y MAPOL. Estas dos maderas son increíbles. En los platillos tenemos un juego de platillos Orion Solo Pro Master. Esta marca brasilera. Es una batería un poco más, digámoslo así, genérica, con sonidos un poco más de vanguardia. A diferencia de la MAPEX, que es una batería de gama alta. ¿Cuál es el objetivo de tener estas dos baterías? Pues que el estudiante o la persona que está aprendiendo en este caso en la cátedra de batería tenga la posibilidad de tener la experiencia en estos dos instrumentos con dos características diferentes y así poder estar un poco más contextualizado en el mercado y en la realidad de la música hoy en día, en el caso de la batería. También en este cuarto contamos con una cabina activa NIAG Music. Contamos con elementos de percusión. Tenemos otra batería encima donde está nuestro compañero ahí. Más tarde se la mostraremos. Es una batería DMC de la marca Pure. Es una batería de los años 70. Una batería con madera MAPOL. En este caso solamente tenemos el Shell Pack, que es un bombo de 22, un tom de 16 y un tom de 12 pulgadas. También contamos con una planta de bajo JBL de 35 pulgadas. Bastante versátil en las grabaciones. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el Capture Room. Bueno, en este momento nos encontramos en el área de dibujo de Musart. Esta área cuenta con elementos bastante importantes, pero simples. El primero pues tiene una iluminación un poco, digamos, más abierta, más al aire libre. También tenemos nuestras mesas de dibujo con todos sus elementos. También tenemos, la idea de esta zona es que sea una zona antiestrés. Acá es donde vienen los chicos, pueden estar con sus juguetes. Tenemos una patineta o unos muñequitos. La idea de eso es que los chicos se sientan como en su casa. Y que al mismo tiempo, a través del arte y del juego, podamos generar productos y bueno, resultados artísticos. Ya sean gráficos o sonoros. Maestros increíbles que transformaron mi forma de ver y sentir la música. Y al mismo tiempo la forma en la que la pienso. Y puedo plasmarla en diferentes productos. Ya sea acá en el estudio de grabación de Musart, en un ensamble. Bueno, diferentes formas.